En 30 de agosto, justamente como decís vos, el día de ayer estuve reunido con el Intendente Municipal en un predio que ya está aprobada la ordenanza en el Consejo de Lebrante, promulgada por la gestión anterior, y hoy está a la vista de la Provincia de Buenos Aires, o sea, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para que la convaliden. Y estuvimos analizando el tema de la luz eléctrica en ese predio para que el Intendente se reúna con la gente de la cooperativa y de alguna manera buscarle una salida a esta inversión que hace al tendido de la red eléctrica, porque esto es un SIP privado, como para que se pueda destrabar este problema y que prontamente se pueda inaugurar este sector interplanificado que va a permitir generar trabajo, va a permitir ordenar las empresas en 30 de agosto y va a permitir también con el tema del código de zonificación que venimos luchando hace años y creo que este año se va a terminar de hacer en 30 de agosto y a probar, que es el uso del suelo, para que la gente no tenga que renegar más que al lado de su casa tiene cosas que no tienen que estar, como puede ser un criadero, puede ser un aserradero, puede ser una fábrica de algo que realmente contamina y molesta a la salud. Así que esperemos que prontamente se pueda destrabar esto con la cooperativa eléctrica en cuanto al costo de la instalación de luz y esto va a ser darle a 30 de agosto la posibilidad de tener un lugar adecuado para la instalación de las empresas. ¿En qué zona está ubicado? Esto está ubicado estratégicamente en el acceso 7 Primo, en el kilómetro 6, o sea la mitad más o menos de 7 Primo, y se hizo en ese lugar por dos razones fundamentales. La accesibilidad, o sea tenemos asfalto, está la red de gas y está la red de luz y la segunda situación más que importante es no molestar a la ciudadanía que esté retirado como para que no tenga que tener problemas con el viento, con olores o con las empresas que se instalen ahí, así que 30 de agosto puede desarrollarse tranquilamente que no va a tener ningún problema con este lugar.